Yo la veo, yo la veo a ella Veo que es una mujer muy bella Ella sabe que yo soy una estrella Pero si veo bien, la estrella es ella Mami, si tú eres la estrella Yo me vuelvo luna pa' que hagamos juego Mamita, dame una oportunidad Y acercarme un poco más Y ser un poquito más, 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 más Más que un amigo y si me dice que sí Mami, escápate conmigo en una cama Si quieres te vuelvo de un hijo mío La mamá, bella dama Quiero oír tu voz decir que me ama Dame tu king, you know O si quieres me llamas Que esos ojos o esa boca parecen de una muñeca Mami, no te estoy hablando becas Que esos ojos o esa boca parecen de una muñeca Sin sacarte la caja Yo la veo, yo la veo a ella Veo que es una mujer muy bella Ella sabe que yo soy una estrella Pero si veo bien, la estrella es ella Una estrella que ilumina Todo el paso cuando camina Incluso en una discoteca Velándote el mundo a ver la celia rima Lo mío son las tarimas La gente también se arrima A ver cuando el monstruo cantando Como en el escenario domina No tengo una limosina Pero si donde mami mutarte Vámonos, vámonos, vámonos Acompáñame por otra parte Donde mami pueda darte Esa flor es para ti Porque es contigo que mi carrera Mami, quiero compartir Es que esos ojos o esa boca Parecen de una muñeca Mami, no te estoy hablando feca Es que esos ojos o esa boca Parecen de una muñeca Sin sacarte la caja Yo la veo, yo la veo a ella Veo que es una mujer muy bella Ella sabe que yo soy una estrella Pero si veo bien, la estrella es ella Vamos allá Vamos allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!